¡Ahí llegan, ahí llegan! ¡Llegaron los muñequitos de la selección! ¡Ahí viene Carlitos con la pelota! ¡Manga para un lado, para el otro! ¡Le pega y gol! ¡Tiene la pelota a la brujita! ¡Le manda a la cabeza! ¡Lo vea la pulga! ¡Pelotazo largo para la pulga! ¡Manga, Manga, larguera y gol! ¡Solecciona a los 24 jugadores a sólo 15 pesos cada uno! ¡Es The Sticker Design!